Hablaremos ahora con Camilo Chávez, hijo del economista Harry Chávez, preso político detenido durante la cacería ejecutada por la dictadura en la víspera de las votaciones del 7 de noviembre, calificadas como una farsa electoral. Chávez es jubilado y antes había trabajado como coordinador del programa electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia y PADE. Veamos lo que dice su familia sobre la exigencia de libertad para Chávez y para el resto de presos políticos. Gracias por esta entrevista, Camilo. ¿Qué se sabe de tu papá? ¿Dónde se encuentra detenido y desde hace cuánto? Mi papá está detenido desde el 6 de noviembre de 2021. Ahorita se encuentra en la modelo. Primeramente estuve en el Distrito 1. Fue trasladado alrededor de los primeros días de diciembre, finales de noviembre. En cuanto a su estado, se encuentra relativamente bien para lo que conlleva estar clara, ser un preso político en cárcelo ahí justamente. Se encuentra bien de salud y pues está bien para lo que conlleva. Claro. ¿Lo han podido ver familiares, su abogado? Sí. Su hijo y mi mamá lo logran ver más o menos cada 15 días, los días de visita en la cárcel. Sí. No llevo la cuenta, pero siempre que tienen visita van. Y el abogado, en cuanto a la abogada, disculpen, no llevo la cuenta, no me comunican mucho eso, pero sí, desde el inicio he estado viéndolo y comunicándose. Tu papá es economista, está jubilado, pero antes había trabajado en el Instituto para la Democracia y el Desarrollo, en temas como la democracia. ¿Por qué se le imputan estos delitos relacionados a la ley de soberanía y también a la de ciberdelitos? ¿De dónde creen ustedes como familiares que salen estas acusaciones? Pues desde un inicio nosotros pensamos que a él se lo llevaron por miedo, porque se lo llevaron justamente un día antes de las elecciones y ya lo conocen por toda su experiencia en trabajar en ese campo. Y claro, al ser por miedo, por temor de ellos, que lo metan preso, el crimen que se le está inventando de ciberdelito, algo que no existe, nunca cometió, con una excusa, pues, haciendo lo que siempre hacen con los presos políticos, inventarles delitos. ¿Y qué es exactamente de lo que le acusa en el caso de la supuesta violación de la ley de ciberdelitos? Una publicación, si mal no recuerdo, sobre la ley Renacer, más temprano en 2021, no me acuerdo qué me es. O creo que fue igualmente en noviembre, pero igualmente dicha publicación nunca existió. ¿Nunca publicó eso? Exactamente inventada. Nunca publicó eso. Él era cuidadoso con lo que subía y, pues, nunca publicó eso. Otro de los presos políticos está también acusado bajo la ley de ciberdelitos, Donald Albarenga, ya fue condenado. ¿Cómo ves estos juicios llenos de irregularidades, además, y esta condena de 12 años de cárcel? Pues, solo otra muestra de lo que todos ya sabemos, de que el régimen encarcela cualquier muestra, castilla cualquier mínima muestra de oposición. No, solo una muestra de lo corrupto que está todo el sistema. Este primero de febrero se reanudaron los juicios políticos de varios de los detenidos. ¿Se conoce algo sobre el proceso contra tu papá? Él no está en la lista de los juicios reanudados. Así que yo no sé si realmente es bueno o malo, porque si estuviera en la lista, pues, lo más seguro es que le den una condena larga. Así que no sé. Como familiar de un preso político, Camilo, ¿cómo valorás vos estos llamados que han hecho más de un centenar ya de familias para que haya esta reunificación ciudadana y se logre la liberación de los presos políticos, la anulación de los juicios? Este fue un llamado que también lo respaldó el secretario de la OEA. El concepto también dijo, si queremos un diálogo sin precondiciones para liberar a los presos políticos. Pues creo que es lo que se tiene que hacer, meter presión, presionar al régimen para que tal vez logren abrirse al diálogo, a pesar de que sea difícil de que acepten. Pero siempre hay que seguir en la lucha, en la constante presión hacia ellos. Como familiares de Harry Chávez, ¿ustedes qué es lo que demandan? Demandamos que se le libere lo antes posible, ya que de lo que está acusado injustamente, él no cometió ningún delito. ¿Y cómo ha sido para vos tener a tu papá encarcelado injustamente? Ha sido duro, porque no me lo esperaba, y no lo he visto desde el día que se lo llevaron. Es difícil, uno está preocupado, muchos sentimientos, pero cada uno lo asimila más. Y pues, sabe que pronto las cosas van a mejorar. Uno tiene la esperanza.